El Paseo de Serenata No te preocupes que no vengo a molestarte Ya me dijiste lo que tengas que decirme A tu balcón solo vine a cantarte Y el último serenata no vas a despedir Te digo adiós, que entiendo un gran dolor Porque pierdo tu amor de una manera cruel Solo te pido que no vuelvas a hacer Lo que hiciste conmigo si encuentras un querer Porque si yo no te hice nada Quizás otro hombre te lo hace Porque si yo no te hice nada Quizás otro hombre te lo hace Ay, porque es más que en la tierra se hace Aquí mismo en la tierra se paga Porque es más que en la tierra se hace Te lo juro yo Y aquí mismo se paga Oh, 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 oh ¡Gracias! También te digo en última serenata Que reconozco que me equivoqué contigo Pero no importa, sabía que eras ingrata Porque me lo habían dicho antes y no sabía Por boca de ellos, supe de tus andanzas No tenía la esperanza de poder revivirte Pero que va, tú no lo comprendiste Y has dejado mi amor vagando en los canales Pero te arrancaré de mi alma Aunque hayas sido tú mi amada Pero te arrancaré de mi alma Aunque hayas sido tú mi amada Porque después de toda tempestad Hay lo que viene cerquita en la calma Porque después de toda tempestad Te lo juro, mi amor, que lo que viene es la calma ¡Ola! 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 ¡Ola!